Una de las tendencias es Woodland. Aquí encontraremos distintos adornos con diferentes texturas maderadas, con ese look rústico, para darle un toque distinto al árbol. Miren cómo esta guirnalda puede ser perfecta para un adorno que podamos hacer sencillo, porque ya viene prehecho, se podría decir. Los adornos colgantes, que tienen diferentes formas para esta Navidad, nos van a permitir jugar con algunos toques en el árbol. Realmente aquí la creatividad nos permite explayarnos en hacer cosas novedosas en nuestra casa. Uno de los detalles que podemos lograr con estos adornos, no solo para colocarlo en el árbol, también lo podemos colocar como adornos colgantes sobre la puerta. Queda bien lindo. También queda perfecto para ponerlo como centros de mesas sobre alguna mesita auxiliar o esquinero, agregándole unas velitas. Queda muy bonito. En esta colección tenemos detalles como yute, que refuerzan la propuesta, y algunos estampados cuadriculados. Y fíjense que este árbol, súper lindo, tiene texturas de fibras naturales, resaltando esta propuesta de un concepto de outdoor que nos va a hacer sentir que estamos en otro lugar. Y más que nada en esta Navidad que queremos explorar diferentes propuestas para compartir en familia. Otra de las novedades que tenemos en esta Navidad es la colección Enchanted Christmas, donde encontraremos distintas opciones con este toque súper natural y novedoso para los diferentes elementos que podemos colocar en el árbol o adornar en toda nuestra casa. Uno de ellos son estas ramas que tienen texturas muy suaves, muy lindas, con estos colores pasteles delicados y algunos detalles como de glitter, de escarcha y perlitas para que podamos darle como ese toque glam a la colección o al árbol, a lo que queramos decorar. Estas mariposas son bien lindas, cuentan con diferentes texturas suaves, afelpadas y vienen con un mecanismo muy útil al momento de colocarlo en el árbol, que son estos pinchos que permiten poder jugar muy fácilmente con las ramas del árbol. Otra de las novedades para esta Navidad son explorar estas texturas y estos elementos que habitualmente utilizamos no solo en la Navidad, sino en diferentes temporadas del año, como estos adornos que son rosas, que tienen ligeros toques de nieve, que nos van a dar esa sensación de mágico para la Navidad, pero son muy versátiles para utilizarlas en más de una sola ocasión. El principal tono de acento para esta colección, fíjense que hemos jugado con distintas intensidades de rosas, de marsalas, de vinos, que nos dan esa sensación de un look más romántico para la Navidad. Aquí lo vamos a encontrar en algunas estrellas que son las figuras clásicas, pero con estos detalles incorporados que le vamos a colocar al árbol, que son las piedrerías o también estas novedades como las carteritas, también hay pajaritos, tenemos frutos rojos, diferentes tipos de flores naturales, con ese look natural diferentes a la temporada. Otra de las colecciones que tenemos es Golden Dreams. Esta colección maneja destellos dorados sobre tonalidades blancas. Tenemos aquí algunas texturas con este look de la naturaleza, tenemos minis detalles de flores con acentos dorados, de piedrerías, un look muy femenino. Podemos ver cómo algunos adornos nos sirven muy bien para distintas ocasiones. Uno de estos puede ser para algunos centros de mesas que podemos colocar sobre algún platón bien bonito y también lo podemos jugar en el árbol. Adicional, otra de las texturas que vamos a encontrar van a ser estos Belvets, que son texturas muy suaves, con las que hemos jugado diferentes formas y siluetas para incorporar en la colección los escarchados dorados, pero muy delicados, aplicados de diferentes maneras que parezcan que fueran una lluvia de nieve dorada. Encontraremos mix de intensidades doradas, como algunos champán, unos más suaves, otras mates y otras más en acento shiny. La tendencia también demuestra a través de sus distintos muñecos, peluches y adornos esta sensación de invierno, de estar en otra parte con sus animalitos.